Así es, gracias compañeros. Me acompañan presidentes de taxis a nivel nacional. Y es que escuchen bien, ellos se han pronunciado en vista del perjuicio que ellos consideran, les realizan las unidades que son ilegales, sobre todo los taxis VIP. Pero por eso me encuentro ya con el presidente de Ataxis a nivel nacional, él es Víctor, con quien vamos a conversar sobre esta manifestación que ellos han llegado hasta este sector. Muy buenas tardes, Nirvana. Gracias por el espacio. Pues la verdad, mire que nosotros como asociación a nivel nacional, estamos realmente preocupados. Venimos desde diciembre pidiéndole a los comisionados y pidiéndole a la inspectoría, al coronel Lobo, al coronel Reyes, de que le aplicaran la ley, porque la ley salió publicada el 11 de octubre del 2019, donde la ley es clara y dice, pues, bajar los permisos de operaciones, las emisiones, porque estaba en... sí, había en Mora, ellos ya los están dando respuesta, estaban cobrando unos altos costos, logramos que los rebajaran, pero el problema más importante que los está agobiando, los está haciendo una competencia deslegal, son los taxis VIP. Los taxis VIP que se andan anunciando por todos lados, se andan anunciando por Facebook, se andan anunciando en todas las redes sociales, pues, todo lo que puede haber para poder prestar el servicio ilegal, porque es ilegal, no tienen una concesión. El único que tiene derecho a formar una empresa de taxis, llámese Taxi Pajarito, llámese VIP, Catracho, llámese Raite, llámese lo que quieran, como le quieran poner, son los que tenemos ya nuestras propias concesiones a nivel nacional. Podemos formar una empresa de vía y pi, pero con concesiones legales, pero no con concesiones ilegales. Ninguna empresa de radio taxi está autorizada para prestar el servicio, porque si no tienes concesión, porque son ilegales. Ahí se presta la delincuencia, se presta de todo. Muchas gracias, pero aquí también hay otro de los presidentes. Usted es de Choluteca. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Luciano Ortiz. Luciano Ortiz, ¿qué exactamente es lo que le piden ustedes a las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre? Mire, antemano felicitarlo, porque estamos trabajando en conjunto con lo que es a Taxi a nivel nacional, y nosotros lo que le estamos exigiendo es que haga su trabajo, decomisando las unidades VIP, que nos está haciendo mucho daño al sector taxi. Bueno, muchas gracias a ustedes que han accedido para brindar esta entrevista ante HCH Televisión Digital cuando se han trasladado de diferentes partes del país. Y en un ejercicio rápido vamos a mencionar los lugares brevemente. ¿Desde dónde viene? Jicarito, don Antonio Oriente. Jicarito, ¿por acá? Ciguatepeque. Ciguatepeque, ¿usted? De Zabacolón. ¿Zabacolón, por aquí? Comayagua. Comayagua, ¿y usted? Tegucigalpa. De aquí de Tegucigalpa. Bueno, como ven ustedes, de diferentes partes del país se han trasladado los presidentes de Taxis con el fin de parar la ilegalidad y exigir a las autoridades que se ponga un alto a la competencia que ellos consideran desleal. En cámara de Gerson López, les informó Nirvana Velásquez.